Con una criatura discapacitada que tampoco creo que siquiera haga falta presentar el certificado, no es necesario. Porque un parque público es para que la gente lo disfrute, no es para... ¿Se da cuenta? No corresponde, aparte el chico es discapacitado, me están pidiendo el certificado del perro. Es delirante. Este no es público del todo, porque está terciarizado, tiene un cuidado especial y tiene nada más. No es que la ponemos nosotros, nosotros somos... Nadie nos cobró a entrar a la entrada y no... Igual así como nosotros se lo decimos, también va a venir gente a decírselo a usted, ¿entiendes? Pero entiéndame... No, no lo tome como que nosotros lo estamos maletando, porque estamos cumpliendo... Nada personal con ustedes, nada personal. Yo les explico la situación. Sí. ¿Qué no entendemos? Que estamos con un chiquito discapacitado, con su acompañante terapéutica y el perro, y nos quieren echar. No le queremos echarse. Porque el perro sí ya no se echaron. Yo tengo un hermano discapacitado, así que no me abuso de que él sea discapacitado. ¿Cómo me voy a abusar si estamos haciendo una terapia, está como con su acompañante terapéutica y es su perro? Dígame cuál es su abuso. Hasta donde yo entendí cuál es el abuso, se le pidieron que el perro no esté en este lugar. Pero sí es su perro, el perro también es su acompañante. Pero abuso no hay ninguno. Lo puedo poner dentro del auto. Lo pongo... ¿Qué hago? No, yo me voy a retirar del parque. Yo me voy a retirar del parque. No, pero usted... No sé qué es lo que entiende. ¿Qué es usted? ¿Quién es? ¿Qué autoridad tiene, señor? No, usted es una persona como un pique pedido que pedido. Y usted no tiene por qué meterse en esta situación. Aparte, me vino a decir que es un abuso. No, usted no tiene por qué meterse. No, usted dijo que era un abuso. No, 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 no. Porque estoy con un niño discapacitado, señor. A ver si usted... Abuso, tengo un hermano discapacitado. Ese es su problema, lo que se haga con su hermano. Ese es un hermano discapacitado. Sí, como es el mío, o yo le pongo su problema. Yo estoy contento de tener un hermano... Bueno, me alegro por usted, señor. Abuso, no. Y aprendí muchas cosas de él. Por sobre todas las cosas, respetar a los demás. No, usted no está respetando. Usted no me está respetando, perdóneme. Porque usted... Sí, no es porque no le interesa. Usted, si tiene un hermano discapacitado, tendría... No, porque nosotros estamos hablando... No, no, no. Si usted tiene un hermano discapacitado, tendría que estar del lado... No, usted es un... Si usted tuviera un hermano discapacitado, tendría que estar del lado del discapacitado. Porque miren, miren cómo se pone la criatura.